Música 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 Hey herman, porque quiero comenzar? Espero que ven! Si! 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 Muchos de ustedes me pidieron la receta de los scones que hice. Asi que hoy te voy a enseñar esta receta en 3 minutos Menos, dos minutos Primero lo que vamos a necesitar es 75 gramos de manteca 370 De harina blanca No leudante No, si tienes leudante, leudante Ahora Más o menos es eso Es la técnica como se hacen los esponjos Yo te voy a enseñar la técnica correcta ¿Qué más vamos a necesitar? 6 cucharaditas de polvo de hornear 2 cucharaditas de mostaza en polvo Una cosa así de sal Ponemos una cucharadita y media de sal Pimienta Y 200 gramos de queso ¿Qué más vamos a necesitar? 300 mililitros de leche Pero, ojo acá, mirá el secreto Yo siempre pongo mitad leche, mitad crema Así que era más esponjoso, más rico en todo Y, básicamente es eso Así que, comencemos Te muestro cómo se hace todo Tenemos la harina acá Le rayamos manteca ¿Por qué la rayamos? Porque es más fácil, es más rápido y todo Obviamente, gente, lávense las manos Pónganse igual Yo ya hice todo eso Ya me lavé las manos Que pan, que pan, eh Ojo, eh Ahora Pongo guantes Una vez que tenemos rallado la manteca La vamos a exprimir con la harina Esto se llama Harinado, creo No sé cómo se llama Pregunte a cosas técnicas Que no sé Apretamos la toda la manteca con la harina O sea, se tiene que unir con la harina Hacemos este movimiento Así se une Tiene que parecer Cuando se termine el proceso Que parece arena en vez de harina Cuando está esta Cuando no encuentres ningún grumito más de manteca Así que lleva su tiempo Paciencia, paciencia, que la paciencia Una vez que terminamos esto Que ves como que era así bien loca Le ponemos 6 cucharaditas de polvo horneado Le ponemos mostaza en polvo Una Una y media Le ponemos sal Una cucharadita A mí me gusta poner un poco de comino Un poquitito Un poquitito La receta dice de 150 de queso Yo le pongo 200 Porque me gusta que sea bien queso Hice un kilómetro en la cocina Esto lo mezclamos Esto lo mezclamos El secreto del con Es no mezclarlo mucho Cuando está todo seco Está bien Puedes mezclar lo que quieras Pero cuando le ponemos la leche O le ponemos la crema El secreto es no mezclarlo tanto Ahora te voy a mostrar el secreto Y uno de los mejores secretos Un cuchillo Ya vas a ver Ahora le ponemos la leche y la crema Yo pongo 200 de crema 100 de leche Se lo tiramos Siempre dejo un poquito Por las dudas No, pero le pongo todo Y el cuchillo Es para esto Mirá Vos acá no pones mano todavía Integrás todo con el cuchillo Cortás, cortás, cortás Cortás, cortás Todo con el cuchillo Y vas a ver que la masa Se va uniendo Pero no como se debería Ese es el secreto Cortá, cortá, cortá Cuando ves que ya está bien la masa Vamos a pasar a poner mano Y mirá Mirá cuánto lo mezclo No lo mezclo mucho Porque ya Aprieto Te voy un poquito afuera Ahí Y ahora lo pasamos A la mesada Enharinamos un poquito Acá no se pegue nada Y más o menos Hacemos Hacemos un tubo Para sacar más o menos 8 o 9 Depende de que tan grande lo querés Podés sacar más chiquito Obvio Pero bueno Acá quieren que saque Más Como verás Mucho No amasé la masa Porque no queremos que Aparezca el gluten O que si ya está el gluten No sé Por qué Pero eso es así Cosas técnicas No sé Y ahora lo cortamos Yo hice 9 Esto dejamos un costadito Ponemos harina En una asadera El horno Lo precalentamos Ya a 200 grados Depende Tu horno Va a llevar más En nuestro horno Lleva 15 minutitos Al horno Y ya está Viene enharinado Algunos le ponen papel manteca Otros le ponen Manteca Y todo Pero bueno Ahora se viene El secreto Otro secreto Tenemos el esconcito así Lo podemos poner así Cuadrado Y todo Pero a mi me gusta Darle forma redonda Entonces lo aplasto Lo aplasto así Y queda redondo No mucho No se aplasta mucho Y ahora Para que sea realmente Un cheese Scone O un Scone de queso Hay que ponerle Queso Más queso Y le ponemos Queso Arriba Así Y ahora Así como está Lo llevamos al horno Por 15 minutos Bueno Ahora Vamos a esperar un poquito Y vos haces un poquito De cosas Que tengo que hacer De trabajo Así que nos vemos En 15 minutos Ya se siente el olorcito Riquísimo Y ya pasaron 15 minutos Así que A sacarlo Del horno Mirá como está Mirá 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 Qué lindo Están ahí Los dejamos Que se infrían Un poquito Y los mandamos A vender Y estos son Los tradicionales Cheese Scone O Scone de quesos De Nueva Zelanda Así que Si te gustó La receta Ponle el manito Para arriba Comparte el video Hacela Y si haces esta receta Comentame Mandame una foto O lo que sea Y Nos vemos en el próximo video Rampak Channel Tips Pupup